¿Qué tal alumnos? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de Bioquímica de Alimentos. En esta lección vamos a iniciar con la introducción a la clasificación y composición química de los alimentos. Primero te preguntaría, ¿cuál clasificación de alimentos conoces? Esto es importante porque con el tiempo hemos visto que existen diferentes formas de clasificar a los alimentos. Por ejemplo, hay una clasificación que tiene que ver con el origen de los alimentos. Y es muy importante entonces comprender lo que llamaríamos las cadenas de la alimentación. Por lo cual te recomiendo que busques la película que se llama Las cadenas de la vida. Una película científica en dibujos animados. En esa película vas a encontrar que el abuelo va platicando con su nieto y éste le pregunta, ¿entonces dónde empieza la vida, abuelo? ¿Dónde empieza todo esto de la alimentación? Y la respuesta del abuelo es, empieza con el sol. Y entonces en estas imágenes te comparto precisamente uno de los aspectos de la cadena de alimentación que está relacionado con la alimentación del hombre. Todo empieza aquí con el sol y con el proceso de la fotosíntesis para que crezcan todos los vegetales. Y todos nosotros, los pertenecientes al reino animal, bueno, pues hacemos uso precisamente tanto de los alimentos de origen vegetal como de aquellos alimentos que son de origen animal. Entonces, aquí tú puedes ver en estas imágenes como a nosotros nos llegan ya procesados los alimentos desde la granja hasta el supermercado. Y bueno, pues es muy importante entonces dentro de esa clasificación entender que esa clasificación atiende también el ciclo de la energía celular. Porque también nos tendríamos que preguntar ¿por qué nos alimentamos? Y una de las posibles respuestas desde el punto de vista de la bioquímica es que los alimentos nos proveen los nutrientes que nos van a dar la energía. Y esa energía, bueno, precisamente inicia con la luz del sol, con la fotosíntesis. Entonces, son precisamente las células eucariotas vegetales las que pueden procesar el dióxido de carbono que fijan a través de su clorofila en sus cloroplastos. Y también entonces lo van convirtiendo a unos primeros componentes de carbono más complejos que son los azúcares que pueden ser la glucosa, que puede ser el almidón. Entonces, esta luz del sol, esta energía solar, viene a través de los alimentos, viene convertida en estos componentes que entonces van a formar parte de la dieta. Y en este caso, la célula eucariota animal, pues va a procesar estos compuestos más complejos de carbono y a través de sus organelos, como es por ejemplo el caso de la mitocondria y de los procesos metabólicos que se llevan a cabo, como la glucólisis, el ciclo de Krebs adentro ya de la mitocondria, el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, pues son precisamente las transformaciones metabólicas que van a generar esta molécula de adenosintrifosfato, el ATP, que es la que luego se dirige a diferentes rutas metabólicas para proveer la energía y que las células se mantengan siempre con actividad biológica y permaneciendo con sus ciclos vitales. Entonces, es muy importante entender esta clasificación porque sencillamente nuestra alimentación se lleva a cabo, nuestra nutrición se lleva a cabo a este nivel, al nivel celular. Y entonces de ahí que esta primera clasificación esté relacionada con esos procesos de la naturaleza, con lo que es el ciclo de la alimentación, el ciclo de la alimentación a nivel celular. Entonces, un primer grupo de alimentos que se clasifica es por el origen y así tenemos alimentos de origen animal, como es el caso de la carne y los productos cárnicos, los productos marinos, el huevo, la leche y sus productos lácteos. También tenemos los alimentos de origen vegetal, como los cereales, las leguminosas, las frutas y las verduras. Bueno, este es un tipo por origen, pero en nuestros días es a veces muy difícil colocar la gran cantidad de alimentos procesados dentro de esta clasificación, como vamos a ver más adelante. Otra clasificación que podemos encontrar es aquella que se basa en el aporte nutrimental. Y te doy como ejemplo el plato del bien comer, que está publicado en una norma oficial mexicana, que es la norma 043-SSA2 del 2012. En este podemos encontrar una representación de lo que son los alimentos que deberían de estar integrados en nuestra dieta correcta. Y entonces, esta dieta, pues, debería contener cereales, que son la principal fuente de la energía, por el tipo de componentes de los alimentos que aportan esta energía, como es el caso de los almidones. Luego tenemos las leguminosas y los alimentos de origen animal. Fíjate qué curioso, están juntos, pero se reúnen aquí en este plato porque ambos grupos, tanto de origen vegetal como de origen animal, nos proveen de proteínas y de diferentes tipos de lípidos. Y luego tienen la función, pues, de la estructura y también de la energía. Y finalmente tenemos al grupo de las verduras y frutas. Y en este caso puedes ver que también están divididas. En este caso salen aquí en esta sección las verduras y en esta parte las frutas, que también en algunas ocasiones a esta les dicen las hortalizas. Bien. Y estas proveen principalmente de agua, fibras, vitaminas, hidrosolubles o bien otro tipo de vitaminas como liposolubles, dependiendo si hay algunos vegetales como el aguacate que tienen lípidos. Y bueno, otros componentes que hay aquí muy interesantes son los llamados compuestos no nutrientes que los vamos a ver más adelante. Bien. Luego te muestro esta clasificación que se llama la clasificación NOVA de alimentos y esta tiene cuatro categorías de alimentos que están de acuerdo al grado de procesamiento. Y esto es muy interesante porque curiosamente empezamos con este primer nivel que es alimentos sin procesar o mínimamente procesados. Esos son aquellos que te puedes comer directamente o que a lo mejor le tienes que quitar la cáscara, los tienes que cortar para consumirlos. Pero esos son los alimentos que menos procesamiento necesitan. Y entonces luego tenemos otro grado aquí u otra categoría que son los ingredientes culinarios procesados. Y acá tendríamos, por ejemplo, los aceites para cocinar, las grasas que también se utilizan para cocinar, como es el caso de las mantecas, las mantequillas, las margarinas, que pues ya vienen procesadas de la industria. Luego también tenemos la sal, el azúcar, las especias. Todas ellas llevan, pues, un nivel de procesamiento menor, pero entonces se pueden combinar inclusive con estos alimentos para empezar a generar platillos, ¿verdad?, para el consumidor. Luego tenemos este siguiente nivel de categoría que son los alimentos procesados. Y en esta categoría de alimentos procesados, pues ya tenemos una, digamos, un proceso de transformación que es corto, como se indica aquí. Y, por ejemplo, podemos citar los alimentos enlatados. Te puedes imaginar los elotitos enlatados que solamente llevan agua y sal para formar la salmuera y los elotitos y ya son todos los ingredientes. Entonces, no están tan procesados. Sin embargo, nuestra mesa se ha llenado de este tipo de alimentos, los alimentos ultraprocesados. Y estos alimentos tienen fabricaciones a partir de procedimientos, como dice aquí, industriales más complejos. Además, tienen una serie de ingredientes que muchos de ellos son aditivos. Y esos aditivos son las sustancias que se agregan intencionalmente para mejorar ciertos aspectos del alimento, como pueden ser los sensoriales o pueden ser los de vida de anaquel. Y entonces, estos alimentos, pues, son los menos recomendados. En este caso, para la salud. Y, bueno, con esto, pues, tenemos aquí tres ejemplos de clasificaciones de alimentos, porque seguramente debe haber muchos más en la literatura. Pero considero que en estos tiempos, curiosamente, estamos llegando otra vez a cerrar el ciclo. Queremos ir hacia atrás, otra vez hacia los alimentos mínimamente procesados o, si acaso, aquellos en las que tú agregas algunos ingredientes para cocinar, teniendo cuidado también con tus métodos de cocinado. Muy bien. Vamos, pues, entonces, a ver en un siguiente video la segunda parte de esta clase. Si tú tienes dudas, puedes contactarme a laura.gasos.idson.edu.mx Hasta luego.